¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor, soy médico especialista en medicina interna y el día de hoy sean bienvenidos al cuarto capítulo de una de las que se está convirtiendo en su sección favorita ¡El Anecdotario Médico! ¡Bienvenidos! Antes de comenzar este video amigos no olviden suscribirse y activar las notificaciones ya saben estamos cada vez más cerca de los 2 millones ojalá antes de que se acabe este año lleguemos a los 2 millones así que suscríbanse y síganme en todas mis redes sociales porque ya saben que ahí me pueden estar mandando todas sus anécdotas como médicos, enfermeras, pacientes aquí contaremos todo el chismecito con anécdotas pequeñitas ¡Sin más! ¡Comencemos! Gabriela Isea Tengo uno muy gracioso Mi papá en 1978 estuvo en la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos por una mala praxis de una operación de diverticulitis Terminó en peritonitis la diverticulitis es la inflamación de divertículos que son como saquitos o como bolsitas que por aquí va a aparecer una imagen de los intestinos y esas se pueden inflamar y obviamente se pueden reventar yo creo que en este caso el divertículo se inflamó y se terminó reventando y por eso tuvo como complicación peritonitis que es una situación muy grave porque el peritoneo es esta capita delgadita como este plastiquito que cubre a todos los órganos del abdomen ¡Muy pegriloso! Cuando lo pasan al fin a un cuarto su mejor amigo siempre iba a animarlo después del trabajo Resulta que el señor Tomás, nombre del mejor amigo de mi papá se va de vacaciones a México nosotros somos de Venezuela y cuando regresa del aeropuerto se va directo al cuarto que mi papá tenía asignado Resulta que mi papá por el estrés se le había generado una úlcera estomacal sangrante y eso es muy común, por eso es tan importante la profilaxis con inhibidores de bomba de protones o sea, omeprazol hay que estadificarlos y ver cuál es el riesgo pero eso es común, pacientes graves pueden hacer úlceras en el estómago y entonces lo tuvieron que devolver a la UCI cuando su mejor amigo llegó al hospital no sabía nada de que no estaba en esa habitación pues entró con un estruendo, guitarra en mano, sombrero de charro y dando su mejor grito de mariachi ¡Ay, ay, 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 ay! y dando guitarrazos sin ver quién estaba en la cama resultó que quien estaba en esa cama donde estaba mi papá era una señora que ese mismo día la habían hospitalizado con un preinfarto isquemia cardíaca la familia lo sacó empujones llamaron a seguridad hasta la policía fue a dar cuando mi papá que estaba en la UCI se enteró por medio de mi mamá se iba a morir pero de la risa él se salvó de ese horrible episodio hospitalario murió en 2018 40 años después de eso a los 83 años al año siguiente falleció su mejor amigo a los 93 años aún ambas familias cuando nos reunimos recordamos esa historia y no podemos parar de reír por cierto el sombrero de charro aún está pegado en la pared de la sala de la casa del mejor amigo de mi papá como parte de la decoración ay que buena historia y que anécdota tan emotiva pero tengan cuidado porque luego de los sustos se descarga la adrenalina en nuestro cuerpo y órales si de por sí la pobre viejita lleva con un infarto ahora sí va a ser el mariachi de la muerte pasemos a la siguiente Lilia, Lilia yo tengo una anécdota con chisme a huevo chismecito hace 30 años mi mamá estaba próxima a dar a luz a mi hermana menor su tercer hijo habían pasado unas situaciones un tanto preocupantes que tenían que ver con su pasado en fin el ginecólogo estaba muy pendiente pues ya eran amigos y mi hermana estaba un poco pasada de tiempo mi mamá se negaba a la cesárea porque ella se había quedado huérfana por una cesárea mal practicada en el pueblo de donde era ella es que antes por eso hay que tener mucho cuidado en fin el doctor la llama en la noche para preguntarle cómo se siente porque él tiene una reunión social y ella le dice que bien que tranquilo que se vaya a la fiesta a la madrugada inicia el trabajo de parto llega a la clínica y el doctor está imposible de localizar pues claro amiga ya se ha ido a echar su chupiro tú le dijiste amiga tú le diste permiso como paciente su esposa no sabe dónde está llaman al club donde era la reunión y tampoco entonces mi mamá dice llamen a Liliana, su secretaria y las enfermeras como what the fuck y ya mi mamá desesperada que llamen a Liliana pues allá estaba el doctor pues algo le sabía tu mamá embarazada la señora embarazada Liliana era su amante mi mamá sabía que iba a estar allá que llega el doctor todavía medio borracho ay que buen chisme dice todavía me río borracho le hace aplicar un medicamento para retrasar un poco el nacimiento mientras él se toma un café para bajarse la borrachera todo esto pasó en apenas una hora mi hermanita nació de inmediato y todos los que estaban de turno esa noche se enteraron del secreto yo soy de Colombia y el doctor además era el dueño de la clínica yo creo que la paciente o sea tu mamá amiga yo creo que esta ya le sabía algo al doctor bueno creo que si se lo sabía pero eran muy amigos para que se hubiera enterado la cesárea de la discordia así se va a llamar la cesárea de la discordia pasemos a la siguiente Lucy Rodríguez escuchando los relatos recordé una anécdota que me pasó con el dentista cuando tenía 18 años me puse brackets porque tenía los dientes muy mal duré aproximadamente dos años con ellos el dentista era un doc ya grande y que nos atendía a mi hermana y a mí porque las dos nos pusimos los brackets y cuando nos tocó retirarlos yo me quedé dormida en la silla con el doc retirándolos y de repente escucho a lo lejos señorita me está mordiendo como me quedé bien dormida cerré la boca y le di tremenda mordidota al pobre de... me dio mucha vergüenza y fui la burla de mi casa durante mucho tiempo ay amiga pues es que seguramente tenías hambre por eso hay que abrirles bien la boca vamos con la siguiente María Sánchez ojalá hubiera visto esta publicación para poner mi anécdota de esta semana fíjense que tengo un consultorio dental y por la página de Facebook me llegó un mensaje una mujer joven pidiendo información de endodoncia le comenté que tenía que ir a una cita de valoración ya que no se puede diagnosticar si no es presencial saca la cita llega a su cita al otro día con su papá ella de 30 años la reviso termina la consulta y su papá me dice ¿cuánto es doctora? y ya le dije son 100 pesos ay mamiga que barato una cosa bueno bueno son 100 pesos el costo de la consulta debe la valoración únicamente y entonces esta mujer pega un brinco y comienza a gritar no no le pagues porque es gratis y yo tratando de guardar la compostura le digo no no es gratis todas las consultas de valoración se cobran porque gastamos insumos y sobre todo nuestro conocimiento además de que es un costo muy económico y siempre es muy barato se salió a la sala de espera y comenzó a gritarle a su papá no no le pagues no te puede cobrar son unos de verdad pasó de ser una persona normal a una esquizofrénica en segundos tiró las sillas de la sala de espera y las empezó a patear como la lady dea se acuerdan de la si no por aquí les vamos a poner el video de la lady dea soy de la dea estúpida muere yo soy de la dea o como la lady sertralina dame mi sertralina dame mi sertralina dámelo ya le expliqué dame mis medicamentos ya le expliqué ya dámelo y luego si se ponen bien loquitas de un momento para otro por eso vayan a terapia amigos para controlar sus emociones mejor les abrí y que se fueran me asusté muchísimo las manos me temblaban y me solté a llorar del coraje nunca pensé que me pasara algo así y sobre todo que el señor ni siquiera hacía nada para detener la histeria de esta persona a lo mejor no era su papá era su sugar daddy que fuerte amiga nos hubieras pasado sus datos para evidenciarla lo hubieras grabado cuando pasen así con pacientes grábenlos y mándenmelo a instagram que me pueden seguir por acá mister doctor oficial y ya que me andan siguiendo en mis redes sociales suscríbanse porque nunca se suscribe tenemos que llegar a los dos millones antes de que se acabe el año así que suscríbanse pero si mándenme sus chismecitos por mi instagram Carolina Rodríguez dejo por aquí una de mis anécdotas pendejas una noche me llevaron a urgencias por una crisis asmática que no se pudo controlar en casa total que me pasan a las camillas y empiezan con el proceso para estabilizarme que incluía el nebulizar cerca a mi camilla había una señora y al otro lado de la pared en la habitación contigua estaba una salita de descanso para el personal de salud yo tenía unos 13 años más o menos y estaba con mis audífonos para no estresarme con todo cuando llega la señora de lado y me corre la cortina y yo así de ¿qué le pasa vieja ridícula? déjenme me quité los audífonos y me dice que entiende que me está ahogando pero que no por eso tengo que andar gimiendo porque así me voy a ahogar más me quedé súper confundida porque sí respiraba fuerte pero en ningún momento había gemido en ese momento sonaron gemidos de nuevo y la señora se me queda viendo al darse cuenta de que no era yo amigos se quieren dar esos quejines como tortuguita andaban tortugueando y lepeando seguramente y se sale de las cortinas súper enojada arrastrando la bolsa de suero o sea la señora enferma pero chismosa para ver quién estaba gimiendo a mí me encanta vivir del chisme me dicen la metiche pues resulta que en el cuartito de descanso andaban unos dándole al LP no sé si eran médicos o enfermeros puercos cochinos marranos cerdos y la señora empieza a gritarles que si puercos no les da vergüenza sabiendo que hay niños que no se iba a dejar revisar por gente promiscua qué bueno señora qué bueno por gente promiscua y pecadora además sin saber si se lavaban las manos después del pecado pecadores y obvio no me volví a poner los audífonos hasta que todo se calmó porque chismosilla desde chiquilla muy bien amiga Carolina Rodríguez vamos con la siguiente Benjamín Francisco Fuentes Jorquera soy estudiante de técnico en enfermería esta no es mi historia pero estudiando sonda foley mi profesora nos contó de cómo fue tener que ponerle una sonda foley a un paciente haitiano que casi no le alcanzaba la sonda porque se hacían muy cortas para el largo del paciente ay amigos es que miren luego su cuerpo su etnia porque miren por eso calculen bien si es del 14 del 16 del 18 vamos con la siguiente Laura Medina hola mister doctor yo hace mucho trabajaba recopilando datos por cuestiones estadísticas esto hace muchos años en el hospital de la raza en el área de urgencias pediátricas y como no tenía un lugar en particular donde revisar las notas médicas me mandaban al cuarto de descanso de los médicos ahí los escuchaba en sus conversaciones y había una doctora que cada que le tocaba salir a recibir algún ingreso en cuanto salía del cuarto empezaban a preguntar que qué tiene el niño que llegó y en varias ocasiones entre ellos decía ve a quitárselo lo va a matar ya lleva varios ay amigos no sean tampoco porque así son muchos médicos acuchilladores pero luego también hay doctores que ven como el enfermero no es cierto como el enfermero de la muerte del Netflix va a matar ya lleva varios ellos decían que era muy tonta y que ya se le habían muerto varios pacientitos por lo mismo yo les preguntaba si eso era cierto y dijeron sí es todo un caso matando qué miedo pensar que tu bebé caiga en las manos de alguien así pues miren uno no puede poner porque luego los doctores son bien chismosillos entre compañeros recientes se acuchillan y se andan inventando cosas sí lo sabré yo esta misma nos cuenta otra historia había otra doctora que siempre llevaba pastes de pachuca por los que no saben qué son los pastes por aquí va a aparecer una imagen había otra doctora que siempre llevaba pastes de pachuca ella me contó que en un pueblo donde hizo su servicio social atendió a una mujer que llegó en un grito que porque le dolía el abdomen que él mismo lucía como un embarazo ya avanzado y que entonces al verla así decidieron que tenía que hacer una cesárea pues podía estar sufriendo el feto y que sin tanta cosa pues no había tantos aparatos solamente la prepararon y que al poco toque del bisturí se rasgó la piel y de ella salieron miles de gusanos miles y miles acompañado esto de un olor fétido o sea no estaba embarazada luego pasa al revés creen que son lombrices y están embarazadas ahora fue al revés creían que estaba embarazada y tenía lombrices pero a ver qué fue lo que le sacaron salieron gusanos miles y miles acompañados estos de un olor fétido que dicho por ella nunca olvidará y que los gusanos caían por todos lados causando horror ella al contarlo se veía muy afligida y le creo pues era una mujer muy honesta bueno me despido te saludo y te veo desde australia uy qué modernos e internacionales somos amigos para el chisme no hay fronteras vamos con las bueno pero acá qué le habrá pasado a lo mejor si tenía una este filariasis no la filariasis son los que se meten los gusanos dentro de la piel pero tenía gusanos una tenía solium a lo mejor se le multiplicaron allá adentro por eso miren desparasítense y no anden besando a sus perros en la boca vamos a la que sigue Edna Barrios yo tengo mi anécdota también cuando estaba dando a luz a mi bebé me pasaron a la plancha y en lo que estaba abierta de patas en la plancha dando a luz a mi bebé los doctores y enfermeras estaban escuchando el mundial de México la sub 16 todo mi parto escuché la narración y como México ganó y si hay mucho ven que apenas subo una foto de una doctora que subió ahí estaban operando los doctores y en medio del quirófano la televisión amigos es que luego se meten mucho el fútbol y luego terminan perdiendo los babosos pero bueno vamos a la siguiente Yasmín Hernández mi mamá trabajaba como médico de sustitución en el área de oftalmología en un hospital de salud pública del estado y siempre le tocaban casos muy extraños cuando estaba de guardia un día llega en domingo al servicio de urgencias una chava de 15 años que un día antes había sido la primera comunión de su hermana por lo cual decidió usar lentes de contacto uy ya sé dónde va a acabar esto pero en vez de ir a un lugar seguro se los compraron en un tianguis ay no amiga pero a quién se le ocurre comprar sus lentes de contacto en un tianguis quién sabe quién los habrá usado grave error en el servicio de urgencia sólo la revisaron le dieron tratamiento para infección y la regresaron a su casa el lunes que mi mamá estaba en consulta regresa la chava con un parche diciendo que no se había mejorado la pasan con mi mamá obvio le dio una buena regañada por andar comprando esas cosas en el tianguis pero lo peor no fue eso al revisarla se dio cuenta que le habían provocado una uveitis la uve es una estructura del ojo por aquí vamos a poner una imagen anatómica para que vean en dónde está la uve le habían provocado una uveitis que la paciente estaba a punto de perder el ojo rápido le internaron necesitaba ser valorada y tratada por un retinólogo que es un subespecial es un oftalmólogo subespecialista en retina pero esa semana los del hospital estaban en un congreso uy que retinólogo que tristeza amigas ahora sí vas a perder tu ojo por andarle echando un ojo al tianguis amiga vamos a ver en qué acaba esto por la urgencia mi mamá le habló a una amiga la cual estaba en otro municipio y tardaría tres horas en llegar aproximadamente el papá de la chava se puso como loco a gritarle a mi mamá que si su hija perdía el ojo iba a ser su culpa la amenazó con demandarla y así son se hacen sus babosadas y hacen sus cosas ay 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 pero a ver mucho para la fiesta de la primera comunidad porque no le llevan a un hospital particular o porque no fueron a tener un retinólogo particular todavía que la doctora estaba buscando una retinólogo para echarle la mano pero bueno le dijo incluso que ojalá no tuviera hijos porque si no iba a saber lo que un padre podría sufrir casi le levanta la mano pero mi mamá nada dejada le contestó eso hubiera pensado antes de andar de codo y comprar lentes de contacto en el tianguis muy bien doctora muy bien yo le hubiera dicho lo mismo y me hubiera sacado mi celular y lo hubiera grabado y le hubiera hablado al div por padre desobligado que bueno que no se queden callados amigos nunca se queden callados si ustedes saben que tienen la verdad díganle sus verdades y saquen el celular y ahora ustedes grábenlos a los ridículos y le siguió diciendo la doctora y si me sigue amenazando le hablo a mi amiga para que no venga y no atienda a su hija que bueno así es ponerse los pantalones y estuvo bueno que nos doble ay me voy a no demandar me ven nada si uno tiene la verdad de su lado hay que alzar la voz no quedarse callado con estos ridículos la esposa lo contuvo le dijo que pues no era la culpa de ella y lo sacaron del área el señor habló a la televisión viejo ridículo o sea les encanta hacer su chisme el señor habló a la televisión y a la radio para pedir que fueran retinólogos al hospital ah bueno yo pensé que para acusar a la doctora pero obvio nadie fue porque no había nadie lamentablemente la chica perdió el ojo ya que por más tratamiento que le hicieron su ojo no respondió al tratamiento ya ven por andarse metiendo cosas que no a los ojos pero bueno pasaron los años la chica llegó a ir a consulta algunas veces sin el papá por supuesto siempre agradecida porque mi mamá se preocupó aquel día por intentar hacer algo pero ella entendía que había sido demasiado tarde un día de nuevo de guardia en fin de año le llaman por un paciente que se le había reventado una botella de vidrio en el ojo urgencias normales de fin de año pero si amigos si les digo que borrachos se pueden aprender cuetes como pueblo chico cuete grande si no han ido a ver ese chisme está re bueno pero por favor amigos ahorita que se vienen las fiestas de fin de año no anden emborrachándose y prendiendo cuetes ni azotando las botellas ahí va mi madre y al revisar al paciente en efecto era el papá de la chava que se peleó con los vecinos porque las hijas de uno de ellos le dijo le dijo tuerta a su hija ay pobrecita amigo pues le hubiera echado un ojo ahí para que no es cierto amigo le dijo tuerta y órale le decían la Catalina a Cris órale no es cierto señor defienda a su hija o sea se agarraron a botellazos por andar defendiendo que bueno señor pero tengan cuidado bueno su ojo su decisión pues que se arma el desmadre y ya borrachos y en el calor de la pelea le clavaron la botella dale cuando lo ve mi mamá le dice mire nada más nos volvemos a encontrar ojo por ojo diente por diente botella por botella es cierto con cara de la Rosalian así la doctora le dice a ver dice el señor apenado y rogando a mi mamá para que le salvara el ojo ay ahora si iban a ser ahora si como dice el dicho la de en tierra de ciegos el tuerto es rey ahora si amigos iban a ser rey y princesa el señor apenado y rogando a mi mamá para que le salvaron el ojo mi mamá le dijo que si por ella fuera no lo atendería ay que perrita pero no seas no seas vengativa como la marivana dice pero si por ella no lo atendería después de haberla amenazado pero que antes de todo era médico que lo iba a atender con mucha profesionalidad pero que creen una esquirla de vidrio penetró y no pudo hacer nada por él y yo burlándome yo pensé que si lo había salvado ay no 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 dios bendito así que ahora los dos sin un ojo llegaban a la consulta bien agradecidos con mi mamá porque antes de todo ella hizo lo posible con ambos para tratar de hacer algo que final tan triste amigos y luego parece esto parece chiste pero si es anécdota parece caso de la rosa de Guadalupe pero miren así le decían a la familia los ojitos ay no es cierto no es cierto no sean burlones que tiene este sale en el anécdotario médico más cosas feas se escuchan en la cotorrisa no es cierto amigos no es cierto porque ya voy a ir con ellos pero no es cierto amigos vamos a las que siguen Rocío Molina en el hospital pasan muchas cosas soy enfermera y me encontraba laborando en el área de endoscopías ese día se realizaban colonoscopías yo ya tenía mis pacientes preparados con su respectiva bata y su solución aproximadamente se realizaban entre 8 a 10 colonoscopías tocó el turno de una mujer de aproximadamente 50 a 60 años el anestesiólogo pasaba el propofol yo introducía el colonoscopio obviamente el médico gastroenterólogo lo dirigía la paciente empezó a hablar y entre dormida decía no Juan no Juan por ahí no por ahí no Juan por ahí no Juan 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 y así durante todo el estudio que son aproximadamente entre 10 a 15 minutos posteriormente a la recuperación y ya cuando se pasó el efecto del propofol que es el anestésico le pregunté que quién era Juan y ella extrañada me preguntaba que por qué y le comenté que lo mencionó mientras estaba dormida y qué creen dijo que Juan era su sobrino golosa de lo que uno se viene ahora sí ahora sí qué Juan el que te da por el saguán pero de atrás viejita cochina por la colonoscopía se la andaba metiendo por ahí cochina ahora sí la paciente hay amigos de lo que uno se anda enterando Carla del Prado cuando era mí rotando por el más temido servicio ginecología porque la doctora era bien perrilla bien intensa muy buena pero sólo verla hasta los adscritos le temían es que sí las ginecólogos son bien perruchas la verdad unas perruchas porque saben mucho y otras más perruchas porque no saben y se tratan de hacer las más perrillas porque no soy cualquier perra soy la más perra porque no soy cualquier perra soy la más perra y órale le abre la cesárea vamos a seguir en fin recibir un regaño por parte de esa doctora era la muerte un día donde todo parecía ir de maravilla en la guardia llegó una paciente psiquiátrica embarazada esas se ponen bien intensas treinta y tantas semanas de gestación tenía pero no las suficientes para ya sacarle el bebé por si no saben las semanas de gestación para que un bebé nazca tiene que ir entre la semana treinta y siete máximo la cuarenta y uno esta paciente embarazada venía toda psicótica la psiquiatra del hospital que por cierto era un hospital militar ay no pues con razón ginecóloga y luego militar del hospital militar era bien perra seguramente esa doctora la psiquiatra discutía el caso con la ginecóloga sobre el abordaje la paciente se me quedaba viendo horrible y me decía que me tenía que matar luego si se ponen bien loquitos se les mete el demonio amigos yo la ignoraba y trataba de poner atención a lo que las doctoras comentaban de la paciente en eso se echa ay no en eso se echa a correr por todo el pasillo obvio todos iban corriendo detrás de ella suéltanme déjenme ir sáquenme al demonio imagínate encontrarte una loquita y gritando y con una panza ven que hay una película donde tiene una panza y le sale el alien ahí de la panza ay no Dios bendito pero esta le iba a salir por abajo con todo y la placenta pero bueno no le podía porque todavía no iban a hacer obvio todos iban corriendo detrás de ella al final alcancé a agarrarla y obvio la dejaron en supervisión mientras la preparaban para ingresar la hospitalización en eso mi compañera del servicio al saber que yo tenía guardia me dijo que fuera a comer porque si no ya después no tendría chance muy bien que buena compañera porque en las guardias y luego las de ginecología oye amigos uno no come no duerme no se baña vive triste desolado sin ganas pero que buena compañera tuviste dice ya que después no tendría chance porque solo servían comida una hora y si no bye no podías ni siquiera entrar al comedor a comer lo que tú llevaras en fin hospital militar le dije que no que mejor me quedaría a cuidar a la paciente que no se escapara de nuevo porque no quería que me regañara la ginecóloga ella me juró y perjuró y prometió que se quedaría afuera de la puerta del cuarto aislado donde la habían hospitalizado en lo que yo comía en lo que yo comía para asegurarse de que no se escapara de nuevo aparte de que según ya le estaban pasando medicamentos hay que pasarle no fíjate no sé qué medicamento hay que pasar una embarazada es que ya tiene mucho que no ver embarazadas bueno al menos hospitalizadas pero deben de pasarle algún antipsico o que le pasará porque imagínense que se quiera sacar ahí el chamaco y qué bueno que la pusieron en un cuarto aislado o sea solita porque qué tal si se le aventaba otra paciente no hombre cállate tu boca vamos a ver qué pasa entonces confié en ella y me fui a comer justo el comedor tenía una pared de cristal que daba hacia el pasillo que conectaba a todas las salas de hospitalización mientras empezaba a comer vi la escena más surrealista la embarazada en bata entrando corriendo al pasillo por una puerta que daba hacia el jardín con un soldado uniformado detrás de ella así ¡corran la maldita! es de la mafia del poder imagínense y ahora los soldados los tienen en las calles en vez de tenerlos dentro de los hospitales por si se les aparece ahí obvio salí corriendo del comedor para detenerla o la regañada que recibiría más tarde pero justo a la mitad de camino iba una familiar de alguna otra paciente saliendo de la sala de mujeres la embarazada la agarró del brazo y la jaló gritándole que el soldado la quería matar me quiere matar me quiere matar la cara de la familiar de terror pero no por ella sino por el militar detrás de ella ambas salieron corriendo hacia mi dirección o sea iba corriendo la loquita se agarró a otra paciente y entre las dos se fueron corriendo claro porque luego le tienen aquí en México les tienen más miedo a los policías y a los soldados que luego les andan sembrando sus cosas a los policías órale de que es esta bolsa que tal si también le querían sembrar su cosita a la pobre paciente embarazada órale tu bolsita de polvito blanco no es cierto amigos ambas salieron corriendo hacia mi dirección ahí alcancé a agarrarla en lo que solicitaba apoyo por más personal médico la familiar estaba súper confundida no entendía nada pues no no sabía si la embarazada tenía razón si la doctora tenía razón si el soldado tenía razón a ver vamos a ver cuando por fin nos alcanzó el militar me contó que estaba dando su rondín por los jardines cuando vio que una paciente saltaba de una cuando vio que una paciente saltaba de una ventana que daba hacia las salas de hospitalización dice que la vio caer las ventanas eran altísimas más de dos metros imagínense amigos así con su panzota así córranle panzón amigos ay dios bendito imagínense y luego dos metros bueno ni la de Hulk yo creo ni la de Hulk y se pone en verde luego del coraje vamos a ver en qué acaba esta historia dice que la vio caer las ventanas eran altísimas de más de dos metros y cuando se levantó vio su panza de embarazada a lo que corrió hacia ella para auxiliarla y ella en su brote psicótico empezó a correr diciendo que me quieren matar me quieren matar al final en lo que la revisaban a mitad de pasillo regresé a la sala para ir por el toco o sea por el ultrasonido para escuchar si el bebé estaba vivo porque imagínense dos metros y si calla con la panza vieja ridícula vamos a ver dice regresé a la sala por ir para ir por el toco y veo a mi compañera sentada frente a la puerta donde se supone que estaba la embarazada ah claro pues la compañera se quedó afuera haciendo guardia y la otra órale saltándose como Hulk con su panza de embarazada cuando me vio me preguntó que por qué no estaba comiendo y en eso vio y en eso vio que ya traían de regreso a la embarazada ella obvio no entendía nada inmediatamente me juró que no se había movido de la puerta y le dije que le creía que había saltado por la ventana abrimos la puerta para ver cómo había llegado hasta la ventana aún no entendemos cómo lo logró porque ni subiéndose a la camilla era tan fácil treparte ah claro o sea yo creo que las ventanas eran altas y todavía se subió es que luego cuando les dé el brote psicótico miren les sale la fuerza de donde no creen la ventana tenía mosquitero y mucho menos con panza de embarazada podría entrar por ahí obvio la doctora no me regañó porque estaba más preocupada por el bienestar fetal pero el bebé andaba como la fresca mañana ay se salvó el producto qué bueno la doña psicótica igual solo un leve ponen la rodilla obvio la trasladaron a un hospital donde tuvieran las condiciones para tenerla mejor cuidada pero en lo que alistaban toda la papelería la tuvieron que sedar y poner a una enfermera a cuidarla junto a su camilla semanas más tarde regresó al hospital según estable o sea tenemos segunda parte el regreso de la de la embarazada psicótica semanas más tarde regresó al hospital según estable y mentalmente funcional yo seguí en el servicio y justo ese día me tocaba la consulta de control de embarazadas al verla entrar al cónsul se me erizó la piel y ella se empezó a reír súper desquiciada doctora imagínate que así te tocaron la toca bueno prefiero que me rían así a que me griten por mis tragas por mis tragas que acaso uno se tiene que venir muriendo aquí me lo quieren matar que loquita que muerte vamos a seguir leyéndola dice y ella empezó a reírse súper desquiciada y luego me dijo que solo ay mira desgraciada y luego me dijo que solo era broma pero echándome una mirada súper macabra imagínate no se preocupe doctora es broma es broma pero si quieren no es broma ay no 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 qué miedo la doña y su bebé andaban al 100 la programaron para cesárea y después para OTV o sea oclusión tubárica bilateral o sea cortarle las trompas de falopio déjame te copio déjame te copio no sé dónde están las trompas de falopio like si tú conoces a colibritani déjame te copio déjame te copio no sé dónde están las trompas de falopio y ya que andas dándole like por conocer a colibritani denle like a este video porque muy buenas historias y toda la cosa pero no le dan like y no se suscriben ya somos más de 2000 y cuántos likes ni 1500 llegamos denle like amigos y suscríbanse y nunca más la volvimos a ver pero la historia pero la historia quedó para la posteridad qué buena historia así me las deben de contar desenredaditas bonitas con detalles Carla del Prado si tú eres de si estás viendo este video la conocen esta doctora Carla etiquétenla para que nos cuente en un Instagram Live más anécdotas de su internado pasemos a la siguiente Nisa Navarro cuando estaba rotando por pediatría en el internado llegó una señora con su bebé de dos meses diciendo que llevaba varios días llorando y que no se calmaba con nada pobrecito bebecito el bebé no había comido nada desde el sábado y ya era lunes amiga pues por eso estaba llorando porque tenía hambre lo revisé y tenía las amígdalas obstruyendo casi por completo la garganta de lo inflamadas que estaban le pregunté por qué no lo había llevado antes a consulta y su respuesta fue que ese fin de semana jugaba la selección mexicana y vamos así para que perdieran estúpidos caen gordos todo por su fútbol ojalá ojalá les dieran tan siquiera un triunfo pero ni eso les dan vamos a la siguiente Minet Márquez cuando vivimos el embarazo de mi bebé llevaba mis cuidados prenatales en el instituto de la aguilita siempre he sido gordita pero sana con buenos resultados en mis estudios cuando me tocó la revisión con la enfermera de lo familiar esta señora solo me vio y me empezó a regañar y todavía le dice señora a la doctora que bueno porque si son señoras de las que no se sientan a veces y otras señoras doctoras y se la pasan sentadas todo el día en el consultorio y ni siquiera se paran a revisar al paciente es la verdad no digo que todos los médicos familiares pero hay algunos que si like si tu conoces a tu médico familiar que no se para de la silla ni siquiera para revisarte luego se ponen aquí la computadora y ni los ven a los pacientes no les dará pena pero bueno vamos a ver que le dijo esta doctora porque aparte lo regañan ni que fueran sus papás porque los van a regañar y me empezó a regañar que como era posible que yo me embarazara con ese peso doctora gordofóbica y seguramente estaba igual o sea para que anda que tiene que ver su cuerpo su decisión aparte no fue por eso o sea si es importante el peso pero porque la regaña como era posible que yo me embarazara con ese peso que que acaso no me importaba la salud de mi bebé que si no pensaba que iba a dejar huérfano a mi ahora vieja ridícula nomas metiéndole miedo a la pobre paciente y todo esto mientras sacaba de su locker una bolsa de chetos naranjas y comiéndoselos frente a mi y le faltó la coca cola ahí su cocota a un lado señor tiene que bajar de peso coma bien está bien y le dan una tragazona a su chicharrón y decían no sean ridículos tiene que dejar de fumar y afuera los doctores fumando tiene que hacer ejercicio y el doctor no hace ay no sean ridículos un evangelio que se predica pero que no se vive es más difícil poder transmitir no sean ridículos como van a tienen que poner el ejemplo doctores y déjame decirte mister doctor que tampoco era una varita de nardo la enfermera yo no sabía si ponerme a llorar o reír porque ni yo comía chatarra o tomaba coca por mi bebé así son así son like si tú también has vivido gordofobia con algún médico y cuéntame tu experiencia y ya que andas comentándome tu experiencia para que haga debería de ser reaccionando a comentarios sí debería ser reaccionando a historias de gordofobia en el hospital sí déjenme en los comentarios que les han hecho de gordofobia por favor que así haga una sección de anecdotario de consultas gordofóbicas o también apenas vi uno de un doctor que un pediatra una mamá de estas millenials llevó a su hijo a consulta estaba un poquito pasado de peso pero ya saben que a los niños en general a todos pero más a los niños hay que calcular la dosis de medicamento por peso pues que la mamá no quiso que no cómo va a pesar a mi hijo si yo no lo trajo por eso a ver señora pues lo tenemos que pesar para calcular no no sea gordofóbico ahora que calma calma mija calma o si hay que pesarlo pero les digo hay de los extremos está como esta juzgando a la paciente y también las otras pacientes déjenme tanto médicos doctores enfermeras déjenme para que los leamos y aproximadamente vamos a ver el video de la gordofobia próximamente la OVP como servicio de atención prehospitalaria o sea son los de primeros auxilios trasladamos al hospital Darío Fernández de Liste a un masculino de 30 años que estaba rapeleando y cayó supuestamente de 10 metros eso decía él o sea de rape el de los que se andan colgando aunque estaba muy adolorido aparentemente no había signos de fractura y al llevarlo a rayos X yo noté que la pantalla había una imagen de pelvis de una mujer total le tomamos las placas correspondientes y regresamos a urgencias para valoración y el médico que lo atendió le preguntó ¿está usted operado verdad? a lo que el paciente le contestó si del talón de Aquiles entonces incómodamente el médico corrige quiero decir que si usted se operó para la reasignación de sexo es decir se hizo la jarocha y el paciente contestó ¿no? ¿cómo cree? en eso iba llegando su acompañante del paciente y pregunta ¿qué pasó? el paciente contesta dice este doctor que la tengo bien chiquita dice ahí yo intermine y comenté de la imagen que estaba antes de las placas del paciente ah ya entendí ya entendí para dónde va resulta que se equivocaron y mandaron precisamente esas imágenes total que regresemos a placas y a partir de ahí por y a partir de ahí por donde pasábamos encontrábamos médicos que disimulaban la risa es decir que se corrió el chisme de lo sucedido ah claro es que miren para los que no saben la pelvis la cadera del hombre es distinta a la de la mujer habitualmente la mujer tiene como cierta forma como de corazoncito y la del hombre pues tiene otra forma más distinta entonces claro vieron las imágenes y dijeron este paciente y luego ve que ahora con tanta modernidad y tanto que hemos avanzado estas cirugías no son nada raras pero por eso hay que preguntar bien y checar si las placas son del paciente dice afortunadamente para el paciente solamente estaba policontundido y no tenía ninguna fractura ay que bueno amigo que por lo menos no te fracturaste porque que tal si te hubieras fracturado otra cosa leí nachan en el servicio social de enfermería el cual lo hice en el hospital general de Izúcar de Matamoros en Puebla yo estaba en el área de tocología yo creo que era de tococirugía y tenía una prima igualmente haciendo su servicio social pero ella estaba en urgencias se acuerdan que hubo una historia de LP donde eran dos primas enfermeras a ver vamos a ver a ver si también esa historia de LP un día que estaba tranquilo toco cirugía o sea donde nacen los bebés y estaba lavando mi instrumental porque luego lavan el instrumental como si estuvieran ahí en el lavadero escucho que vocean código morado en urgencias código morado en urgencias y yo en la madre mi prima un código ahorita van a ver que es un código morado y yo en la madre mi prima en ese momento yo estaba yendo a la selle a dejar el instrumental el selle es donde se esteriliza todo este material quirúrgico y veo a un doctor de urgencias corriendo como loco por el electrocardiograma ya que lo tenían resguardado dejé las cosas me fui a meter de nuevo en el área y las demás jefas o sea las demás enfermeras nos dijeron que estuviéramos calmadas por las pacientes que teníamos en recuperación y a sus bebés ese día terminando la guardia fui por mi prima a su área y le dije oye ¿qué pasó? ¿cómo estás? pues estaba preocupada y ya que me cuenta que llegó un señor con su esposa que tenía una crisis conversiva o sea también otra loquita que no hay que estigmatizar pero luego si se porta estoy muy mal me va a dar un infarto doctor ay se me está yendo la boca de helados me va a dar un derrumbe cerebral esas son las de crisis conversivas pero mi prima me comentaba que el señor desde que llegó desde que llegó andaba pesado mentando madres y exigiendo un electrocardiograma porque su esposa se estaba infartando es que me duele el pecho se me va el aire ay no sean ridículas ridículas digo siempre hay que checarlas pero la clínica manda pero luego uno ya va desarrollando el ojito de médico y dicen etano etasi etano etasi la gatita tú ya se inventó un infarto por negligencia porque luego se las inventan así los pacientes pero bueno vamos a ver y luego los familiares ay se tiene que venir muriendo pero bueno vamos a ver qué pasó exigía un electrocardiograma porque su esposa se estaba infartando se topó con este doctor a lo cual amablemente le pidió que fuera al área de triage a que le tomaran signos y sas que el don saca un arma y los amenazó que hicieran lo que se les pedía porque si no se los tronaba ahí afortunadamente nunca me ha tocado un loco que saque ahí su pistola pero ven que se acuerdan que les conté que un día a un ginecólogo del hospital donde trabajaba le dieron un balazo dicen que por andar el LP no me consta verdad pero dicen que hicieran lo que se les pedía ya atendiendo a la señora dice mi prima que le preguntaron al señor por qué estaba así su esposa y que el señor muy orgulloso dice es que la pendeja no sabe hacer nada y se espanta lo pendeja solo di disparos al aire y al piso y la pendeja pensó que me la iba a matar miren viejo ridículo pobrecita por eso también andaba toda queriéndose escapar salir de esa casa del maldito heteropatriarcado opresor y así dicen que son Nizucar de Matamor yo creo que el calor los ha de poner así porque dicen que Nizucar hace un buen de calor para no hacerte el cuento tan largo en lugar de código morado era código plata les explico el código morado es cuando llega un paciente psiquiátrico como la embarazada de hace rato así ese es un código morado y un código y pues por obviamente todo un código todo tiene que ir doctores médicos internos camilleros enfermería todos tienen que ir para contener al paciente porque luego se quiere escapar o se quiere autolesionar o así pero un código plata de que de que son las balas como las como las de Priscila Priscila y sus balas de plata ese es un código plata pero claro a ver vamos a ver por qué no dijeron pero no lo bocearon para no provocar pánico pues imagínate que se escuche un código plata o sea están balanceando ahí pero si lo detuvo la policía auxiliar que había en el hospital creo que hasta salió en el periódico del rancho que fuerte like si tú eres de Izúcar de Matamoros y te enteraste de este que querían ir a balear al hospital y luego muy orgulloso mendigo viejo ridículo ojalá se lo agarren hora para Semana Santa de Villacruz y si se lo crucificen vamos a la siguiente historia Ana Rosa Aguilar a mí me tocó pasar un paciente que traía mucho dolor eso lo dijo su esposa porque él se recargó en la pared con las piernas abiertas o sea llegó el señor con mucho dolor y me duele me duele y las rodillas un poco dobladas era mi hora de salida al día siguiente el comentario era que el señor que pasé que pasó antes de irme pues su esposa estaba jugando ahí en medio de la LP y entre juego y juego que le va metiendo un chayote por el ano y el doctor le preguntó que si tenía espinas el chayote los que estaban en la revisión no aguantaron y se rieron pobre paciente terminó en quirófano no ya hijos pues es que luego que se andan metiendo su cuerpo su decisión su cuerpo su chayote pero por favor mínimo quítenle las espinas si no pobre señor miren como llegó esposas bien loquillas Perla Aguirre yo era estudiante de enfermería en el Issste Morelos me tocaba rotar por el servicio de urgencias como siempre había mucha gente llegó un viejito al servicio para que le volvieran a poner la sonda que se le había salido o sea su sonda urinaria supongo el doctor Vargas con el que estaba rotando en urgencias me preguntó que si sabía poner una sonda le dije que no pero que si me enseñaba a la próxima vez al próximo paciente yo se la aplicaba me pidió que le trajera el material al área de curaciones me fue enseñando paso a paso total que ese día se fue el viejito muy contento ya con su sonda y todo feliz pero que va volviendo a regresar como a los dos días que él no sabía cómo se le había salido la sonda y me dijo el doctor Vargas ya aprendiste ahora te toca ya te sabes el procedimiento cualquier cosa me avisas después de un rato le avisé que fuera a supervisarme y me dijo muy bien y quedó la sonda lista y así el viejito regresó dos veces más me resultaba muy raro que se le saliera la sonda y lo más curioso es que siempre pedía pasar con el doctor Vargas pero por consiguiente yo tenía que poner la sonda otra vez amiga como el niño del Oxxo ¿qué quiere? una sonda sonda imagínate que vendieran sondas en el Oxxo sonda ¿qué va a querer papá Nicolau? papá Nicolau chinos vamos a la siguiente por la última vez que fue me rotaron a la silla por lo que no había personal al otro día me dijo el doctor Vargas ¿quién crees que te vino a buscar ayer? y le dije no sé quién dígame doctor el viejito de la sonda le dije que se fuera a curaciones que ahorita iba cuando vio llegar al doctor le dijo que ¿dónde estaba la enfermera? que él quería que se la pusiera la enfermera cochino le quería poner pero otra cosa viejo cochino el doctor le dijo que ya no iba a ir que él era quien se la iba a poner de ahora en adelante con la boca ah caray eso sí me interesa no es cierto que él se le iba a poner mientras me contaba el doctor el cual se estaba riendo a carcajadas el viejito dice ya no regresó por más tiempo a lo que yo le pregunté doctor ¿qué le hizo para que no regresara tan rápido este señor? y que me dice le puse una sonda de mayor calibre que bueno para que le doliera viejo cochino porque claro les ponen las del 14 las del póngale una del 18 que son gruesas para que le duela y le puso una sonda de mayor calibre mientras el doctor le ponía la sonda el viejito le decía que la enfermera le ponía la sonda muy bonito es que ella me la pone muy bonita y que no le dolía mientras hacía gestos de dolor y seguramente con la enfermera que estos de placer cochino viejito cochino después de ese día ya no volvimos a ver al viejito en el servicio de urgencias saludos mister doctor viejos cochinos likes a ti también te ha tocado un viejo cochino en tus servicios sociales y ya que andas dándole like a este video suscríbete denle like amigos ya somos más de 4 mil y ni 2 mil likes denle like por favor Alejandra cumplido mister doctor cuando yo era niña murió una vecinita de por la cuadra yo tendría unos 7 años o sea hace ya 40 años de ese caso en la calle habíamos muchos chiquillos y por andar de metiches fuimos al velorio éramos unos 10 chamacos y nos pusimos alrededor del cajón para asomarnos a ver a la difunta es que luego uno de niño miren se siente como si estuviéramos en alebrijes y rebujos creyéndonos no amigos no hagan like si tú también viste alebrijes y rebujos se cree uno como los niños pobrecitos hay una niña muerta ahí pero somos bien chismosillos desde chiquillo dice éramos unos 10 chamacos y nos pusimos alrededor del cajón para asomarnos a ver la difunta y si allí andábamos de metiches para ver a la muertita cuando de pronto por querer alcanzar y ver a la señora movimos la base donde estaba el cajón y no se como estuvo que lo movimos y de pronto al mismo tiempo que se levanta la señora ándale que bueno que bueno salieron seguramente corriendo diría un amigo como pedo de monja salieron todos gritamos y salimos despavoridos ante las miradas de enojo por nuestra acción y la incredulidad de que la señora revivió las hijas se desmayaron de la impresión otros desantiguaban y rezaban y otros atendían a la señora llamaron a la ambulancia y como se hizo un gran chismesote por lo sucedido después se confirmó que la señora si estaba viva pero al despertarse y verse en su propio velorio le dio un paro cardíaco de la impresión y ahora si se murió nunca olvidaré esta situación fue horrible ya ven chamacos asesinos es cierto pero ya ven por andar pobre viejita pobrecita ni la bruja del 71 se atrevía tanto con sus espíritus chocarreros y vámonos con la última esta nos la manda Alaniz Torres mi bisabuela falleció a sus más de 100 años cuando yo tenía aproximadamente entre 7 a 8 años y tengo recuerdos muy lúcidos de ella ella contaba que cuando ella era niña pues los cuerpos de los muertos no se preparaban ni se metían a un ataúd se velaban así tal cual fallecían decía que un día falleció un señor que vivía en el mismo pueblo en el que ella vivía y casi todo el pueblo fue a velar a este señor entre la gente que estaba ahí estaba un señor que no tenía piernas y que se arrastraba ay pobrecitos pero así es en el pueblo luego no ponen y ahí en silla de ruedas andan andan pero bueno su cuerpo su decisión bueno la mitad de su cuerpo en este caso verdad no tenía piernas pobrecito pues dicen que mientras velaban al difunto de la nada se sentó otro muerto viviente de la nada se sentó obviamente por los gases acumulados y esas cosas pero la gente no pensó eso creían que el muerto había revivido por lo que todos salieron corriendo del lugar pero nadie se acordaba del señor sin piernas y el pobre señor ahí lo ves y era casi el último en ese lugar y nadie lo pelaba él movía sus bracitos y sus moñoncitos ayúdenme 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 y no quería quedarse solo con el muerto por lo que al último que iba saliendo que se le trepa en la espalda para poder salir de ahí pero este nunca se dio cuenta de que el señor sin piernas se le había subido ay no pues cabrón pues es que mide bien pesa bien poquito pobrecito este último persona no sintió que el señor sin piernas se le había trepado él creía que se le había subido el muerto quítenmelo quítenmelo al muerto quítenme imagínense amigos por lo que corrió y corrió y corrió muchos metros hasta que el señor sin piernas resultó aventado a lo lejos que buena historia amigos imagínense ahora si se le trepó ahora se le trepó él sin patas así le dice ay que fuerte amigos ay no 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 pero así están estas cosas del anecdotario ya saben déjenme todas sus anécdotas en los comentarios porque estas hoy estuvieron muy buenas en este cuarto episodio pues muy bien amigos esto ha sido todo por el capítulo número 4 del anecdotario médico déjenme en los comentarios cuáles han sido sus anécdotas las voy a estar leyendo y utilizándolas para el quinto episodio así que déjenme sus experiencias más bizarras más chistosas ya saben estos que nos encanta divertirnos así que déjenme sus historias de igual forma compartan este video en todas sus redes sociales en facebook whatsapp instagram en todos lados ya saben para que mira que a ti te pasó esto que el muerto que se te aventó que el sin piernas que quieres así compártanlo en todas sus redes sociales denle like 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 a este video síganme en todas mis redes sociales síganme a mis amigos de cronía pero sobre todo síganme a mi en instagram donde hoy al término de este video estaremos haciendo un instagram live para seguir platicando más anécdotas los voy a meter a live si ustedes tienen una anécdota que ya quieren contar nos vemos en instagram para que les dé el espacio y nos cuenten el chismesito así que ya saben 9 de la noche por instagram mrdoctoroficial suscríbanse y activen las notificaciones que ya estamos cada vez más cerca de los 2 millones suscríbanse y activen las notificaciones y lo más importante utilicen cubrebocas lávense constantemente las manos guarden su sana distancia 21 lugares y vacúnense cuando les corresponda adiós que fuerte amigo estas cosas de las anécdotas pero a mi nunca se me ha levantado el muerto pero miren déjenme en los comentarios cual es su sección favorito chismedicina anecdotario médico ven que acabamos de sacar retomar ahora si ya la bueno ya siempre la teníamos la de terror hospitalario pero ahora si ya con set armado y toda la cosa entonces cuál o historias de LP cuáles son o suplementos para suple aquí miren este canal el reportaje tenemos reportaje chisme historias de LP de todo que más quieren suscríbanse amigos para que lleguemos a los 2 millones amigos que no ven que saqué mi celular a crédito no tengo para pagarlo suscríbanse y ahorita nos vemos en Instagram